Muy buenas gente, bienvenidos a Los Pitufos Operación Viloja Se acerca la navidad y vamos a tener un mes repleto de videojuegos de este estilo Que sean muy coloridos, muy familiares, con toques de humor Y que sean entretenidos de ver y de videojugar Este juego lo estuve probando ayer un poquito Para configurar el tema del audio, que se escuche todo bien Que se vea todo bien Y pues lo que vamos a hacer va a ser Yo voy a grabar todo lo que pueda Y seguramente lo chopé fuera de cámara Y trocé los episodios, vale Así que si se corta el video en algún momento Pues será porque ya se está quedando muy largo Y la gente no se va a ver videos de una hora Eso ya lo tengo yo, clarinete Empezamos nueva partida Sencillamente pitufante Una experiencia clásica para todos los pitufos decididos a llegar hasta el final Eso es lo que queremos No nos queremos rayar mucho Y lo que he estado probando Bueno, ahora os comento Es horrible, un cuento que acongoja Pitufé este poema para dejártelo todo claro Con dibujos pitufados para que quedara ilustrado A salvo en su aldea, el lugar donde viven Están los famosos pitufos que tanto sonríen Están papá pitufo nuestro líder sin igual Y la dulce pitufina querida en todo el lugar Manitas, goloso o bromista Son algunos del montón Nos llevaría horas nombrar a cada pitufo azulón Buenos poemas Pero lejos de la aldea donde ninguno se adentra Vive un vecino en una choza mugrienta Así es Hablamos de un brujo vestido de negro Que vive solo con su gato y su arenero Combina su capa con unas botas horribles y rojas Y Sastre dice que son feas, como pocas Me refiero a Gargamel Aunque cualquiera lo imaginara Le pitufaría el cogote si a su cabeza alcanzara Está obsesionado Tiene un único sueño Pitufar a los pitufos y de una gema ser el dueño Esta vez ha pitufado de un libro despiadado Un hechizo que hace crecer peras en un cañizo Eh, no, peras no Eh, un momento Hace crecer una planta mítica, venenosa y peligrosa ¡Sí, eso es! Y así pitufo, utilizando antiguas escrituras Una planta peligrosa Y estas son sus andaduras Papá pitufo está angustiado Hay algo que va muy mal Desaparecen pitufos y los tenemos que encontrar Así es, capítulo 1 Bueno, como veis, un videojuego muy... Estilo... Estilo raro, iba a decir Me ha cargado con esta máquina tan rara a la espalda La llama pitufumigador Sí, es un invento pitufléndido Con él podrás curar todas las plantas contaminadas que han pitufado la aldea Y puede que pitufara algunos de los pitufos que han desaparecido Eso espero Aunque Manitas me ha dicho que a la máquina le hace falta un depósito Pues para eso has venido Sin el depósito, el pitufubigador no hará gran cosa El depósito es una flor que he estado estudiando La pitufarás un poco más adelante Por ese camino Yo diría que ha desarrollado inmunidad a la infección ¿Crees que podría ser la solución al problema? Espero que sí Por cierto, hablando del pitufumigador Tienes el honor de ser el primero en pitufar este nuevo invento Pero quiero estar seguro de que sigues en forma con ese armatoste en la espalda Yo soy el pitufo más fuerte, papá pitufo Con o sin el pitufumigador Pero bueno, puedo practicar un poco con él si lo pitufas necesario Me quedaría más tranquilo, fortachón Toda precaución es poca He pitufado un pequeño circuito Venga, a entrenar Tienes que llegar hasta el granjero Está pitufando al lado del río Hay que asegurarse de que puedes moverte bien con el pitufumigador puesto antes de pitufar adelante Bueno, como primera curiosidad Vemos que el verbo pitufar sirve para todo Vale Así que nos podemos pitufear este punto de control, por ejemplo Podemos pitufear este salto Y vas a ir pillando los cofrecitos que hay por aquí Los regalitos, todo Bueno, Classic Video Game de Plataformas Y es un poco Luigi's Mansion En el sentido de que tenemos la aspiradora esta Pero tenemos que ir fumigando en vez de aspirando Vale Bastante divertido el video game Así que espero que os mole Y apoyéis el primer episodio con un like Y lo siguiente pues ya se irá viendo ¿Alguien nos dice este mal? Es fortachón Bueno, ahora nos va a enseñar a mover el joystick derecho Y arriba estaba Pitufina Ahí está Buen video game, la verdad Es una rayada porque Ahora no puedo hacer mucho Porque no tenemos El aparato este arreglado Pero bueno, ya veréis las mecánicas Lo entretenido que está el videojuego Lo bonito que es, sobre todo Este tipo de estilo gráfico Me gusta un montón Y bien podrían hacer más Banjo y Kazooie Podrían hacer un Donkey Kong Con estos gráficos Algún remake de los Rayman No decían que iban a hacer un Rayman 4 Pero bueno Tremenda fumada A ver que dice este man ¿Cómo ve la cosa? De verdad ¿Vas a reparar tantos puentes? No tengo más remedio La papi Tufo me ha dicho Tal no se que Habla muy rápido este tío Bueno, whatever Nosotros vamos a ir a la nuestra No puedo bajar aquí Luego podemos regresar En cualquier momento a los niveles Pitusalto Y Agupa Bueno, nos vamos a dejar Un montón de coleccionables Porque todavía no podemos Recolectar mucho Tiene el aparato principal Buenas Fortachón ¿Qué andas pitufando por aquí? Estoy buscando una flor extraña Que se supone que servirá Para pitufar toda la contaminación Oh, sí Lo pituflipas Papá Pitufo nos dijo Que te iba a preparar Un pequeño desafío Me han dicho Que tienes que probar El nuevo invento de manitas ¿No? Sí El pitufumigador Estoy aprendiendo a usarla Estoy pitufando Lo mejor que puedo Para cogerle el tranquillo Pues mejor que sigas practicando Porque vas a tener que saltar Ese río de ahí Cuidado No vayas a pitufarte Oh, no Se puede pitufar al agua Claro No lo dudo Fortachón Pero si te pitufas al agua El peso del pitufumigador Podría pitufarte hasta el fondo Y sería el fin de tus pituferías Oh, no Fortachón Cuidado Bueno, ahora que no tenemos El mecanismo Y si nos tiramos al agua Para probar Sería muy suicida Eso, ¿no? Como vais a ir Regalitos por ahí Ocultos Bueno, ocultos Que te los ponen ahí En plan Mira, pero no toques Porque no tienes habilidades Para poder llegar ahí Pero bueno Este es el final Del primer nivel Supongo Más o menos Ahí está la flor Seguro que es esa No parece que esté en mal estado Debe de ser inmune Entonces nos interesa averiguar Sobre esa flor Vamos para allá Bueno, esto clásico, ¿no? Los saltitos en seta A lo Alice Madness Alice Madness Lo empezaré otra vez Algún día Y me pondré en serio Es que es un juego muy largo Y las plataformas Son muy cansinas Lo dijeron hasta Los propios creadores Del videojuego Seguro que les levanta El ánimo Reconocieron que Se pasaron con El plataformeo Pero claro Tenían espacio libre En el disco Pues dijeron Alá Pues a poner más plataformas Y no hace falta tanto Y con que sean niveles cortitos Pero Satisfactorios Ojalá hiciesen un remake De ese juego Pero es que Si van a cambiar El estilo artístico Para hacer un remake Pues no sé yo Si lo aceptaría La verdad Tremendo saltiño Bueno, todavía no tenemos La fumigadora esta Así que no podemos Purificar Las cositas Pero bueno Ya lo veréis Estas piedras Son los puntos de control Así que si nos matan O me caigo al agua Lo que sea Respawneo ahí Vamos a pillar Ese regalito Y tu salto Y bueno Ya os iré explicando Un poquito En que consisten Algunos puzzles Porque algunos Son confusos Me encanta saltar No hay mejor forma De pitufarse En forma Será mejor Que me asegure De no querer Hasta la música Es puramente Alegría Vale Hemos llegado A la flor A ver de que va esto Ya tengo la flor Misión cumplida Soy el mejor Incluso con el pitufumigador Este a la espalda Si pero todavía Es inútil Vale La flor esta Es el ingrediente Que hace falta Para reparar esto Supongo Tengo que pitufarles Esta flor A papá pitufo Y manitas Esa es Para que nos arreglen La vaina esta Hola Hola ¿No recuerda Un poquito Al rollo Con Kiriforest Pero de pitufos Diréis que no es bonito El pinche videojuego Ojalá más videojuego De este estilo Si sabéis Videojuego de este estilo Aparte del que Nos recomendó Ezequiel Que fue El Banjo Kasui Copia Que era el ¿Cómo se llamaba? El Joka Lukia O algo así Que lo jugaremos Y al Banjo Kasui También Que había un parche Para ponerlo en español Otro de esos videojuegos Que llegaron a Europa En francés En alemán Y en inglés Pero en español No España e Italia Siempre lo dejaban Un poco de lado Eh Me he saltado La casita Y tu salto Bueno Por ahí No puedo Atravesar Por ahora Eh Me he pasado Un montón ¿No? Bueno Me pongo aquí A hablar de cosas Y se nos lía Manitas Aquí está la flor mágica Que papá pitufo Me dijo Que te pitufase Gracias Fortachón Al fin puedo darle El toque final A mi pitufumigador ¿Seguro que funcionará Manitas? Ya lo creo Papá pitufo Menuda sorpresa Te vas a llevar Con esto Ya le podemos decir Adiós a esa contaminación Podrás llegar A todas las zonas De la aldea A las que antes No podías Más vale Que la sorpresa Sea buena Manitas Recuerda lo que pasó Cuando construiste Aquellos robots Fortachón Está en lo cierto Manitas A veces Los inventos Se te pitufan De las manos No seáis tan pesimistas El pitufumigador Es mi mayor invento Y el más efectivo Lo juro por mi birrete Me muero de ganas De verlo funcionar Manitas Tenemos que pitufarnos De esa contaminación De una vez por todas Pitufame un par de minutos Para que le ponga El depósito A la pitufumigadora Pues ya está Lo pituflipas Cortachón Venga Ve a desinfectar La hierba contaminada Que hay por la aldea Y vuelve cuando hayas terminado Directamente Nos han puesto Sigues fumigando Bien Probará el pitufumigador En esa hierba contaminada Nos han puesto La flor que hemos conseguido En la espalda Ya está Bueno Como veis Ahora ya empezamos A fumigar Con la vaina esta Estos son puzlecillos Veis que sale una barra Ahí Hay que activar Todas estas vainas No queda spray curativo Dándole con el fumigador Pero tiene que ser ultra rápido Así que imagino Que necesitaremos Algunas habilidades Que todavía no tenemos Para dicho fin Pero mientras Pues podemos Purificar Las plantas Y nos van dando Bellotas Parece ser O semillas De algún tipo Que Imagino que serán moneda Para comprar algo En algún momento Del videogame Nosotros vamos a ir Purificando la aldea Porque esto es Nuestra maldita casa Y nos interesa Tener el sitio limpio Vale Para poder Atajar rápido A ver Esto nos da más tiempo No verdad Ah si Mira Fijaros Activamos todos Ya nos falta una Y esa una Donde está Ah no Son 16 Entonces nada Hay que activar Estas también No Estas son 13 Pero no da tiempo Vamos a ir limpiando Esto Bueno El juego No es todo el rato Así Ni mucho menos Pero bueno Esto es la zona inicial Y nos van enseñando Cómo utilizar La vaina esta Lo que pasa Es que no estoy Haciendo Las que nos piden Que son las marcadas En el mapa Así que vamos A ir yendo para allá Liberando Todas estas plantitas Como veis Tiene salto Culeada Que eso es muy De los juegos De la aventura De rar Donkey Kong 64 También Super Mario Banjo Kazui O sea Videojuegos Que tengan Culeada No puede ser malo Ni aburrido Vale Vamos activando Moviditas Por aquí Activamos Esa Esto No se lo que veo No hay tiempo Para minucias Ah Nos faltan Dos Bueno Ya vais entendiendo El pool De este Hay que activar Las vainas Estas En cierto Tiempo Tenemos Tres Que me he dejado Una Maldita sea Vale Y la última ¿Dónde está? No tiene que estar Muy lejos Y tu salto Y tu salto A ver Voy a limpiar Esto de aquí Es que igual La que nos falta Está por ahí Escondida Tan lejos No creo que esté Pero vamos Eso lo desbloqueo Yo En un santiaven ¿Y esto? ¿What? Ah Esto nos lleva Un tesorito Pero mira Fácil Vale Antes de proseguir Con la historia Vamos a hacer El pool de este O sea Si o si Si no Tarde o temprano Había que hacer esto Así que Nos da un poquito Igual Hemos visto Seis de siete Vale Aquí hay una Estaba escondida Puede ser Vale Tres Cuatro Cinco Seis Y esta de aquí Siete Fácil Y ahora se quita La enredadera Y pillamos esto Que no sirve de nada Porque no No sé Su función Pero lo pillamos Pillar cosas Es bueno Vale Vamos a curar Estas últimas plantas Y ya proseguimos Con la historia Genial He curado Las plantas contaminadas Ahora voy a ver A papá pitufo Si hemos limpiado Todo el pueblo Vaya Literal ¿Hara que hizo El papá pitufo? Ya he acabado Papá pitufo He pitufado Todas las plantas Contaminadas Lo que se pitufea Este man Activo Y muy fácil De pitufar Mi invento Funciona a la perfección Ya os lo dije Por cierto Aún no has visto Todo lo que puede hacer El pitufumigador Cuando vayas a explorar Fuera de la aldea Abre bien los ojos Si me traes materiales Podré mejorar El pitufumigador Te esperan Un montón De sorpresas Muy bien Estaré atento Manitas Sí Pero aún tenemos Mucho que pitufar Mis pitufines Se han perdido Algunos pitufos Fuera de la aldea La última vez Que los vieron Se dirigían a la presa Espero que no hayan Desaparecido Como los otros Tendrás que pitufarlo Más de cerca Fortachón Pero ten cuidado Toda la zona Alrededor de la presa Está contaminada ¿Cómo vamos a limpiar Toda la presa Con la vaina esta? El pitufumigador Menuda oportunidad Para probar mi invento Sobre el terreno Confiad en mí Encontraré A los pitufos Desaparecidos Y esas plantas Contaminadas Mejor que se anden Me encanta El estilo artístico De este videojuego El pueblo Los colores Son de esos juegos Que transmiten felicidad Y también vamos a jugar Videojuego de la 64 No os penséis que Solo vamos a jugar A este No, no, no Vamos a jugar Un montón de cosas Antiguas y nuevas Así que Get ready Incluso vamos a hacer Directos Que he estado testeando Cómo hacer directo En doble plataforma Ya lo hacía antes Pero lo hacíamos Con Con Una página Y no recomiendan Esa página Porque esas páginas Son las que luego Te roban Las contraseñas Y los canales Así que intentaré Hacer lo que está Ahora de moda Que es instalar Un plugin En el OBS Para poder hacer Stream en varios sitios Y asignar Diferentes Bitrate Para según Qué plataforma Eso ya son Tecnicismos Que imagino Que nos interesan Pero Es algo Que antes No se podía Por lo visto Ha habido un chino Que se ha sacado El plugin ese Y desde que Lo ha sacado El chino Ahora todo el mundo Está haciendo Multi-stream Y aparte Eso Que parece ser Que Twitch Ya no está Haciendo contratos De exclusividad Porque se han gastado Un pastizal Claro Por ejemplo Imaginaros Al Ibai Que le paga Twitch Para que Todo lo que haga En Twitch Se quede en Twitch Y no lo suba A Youtube Pero claro El resubirlo A Youtube No está prohibido Lo que está prohibido Es hacerlo a la vez Ostras No sabía yo Que iba a llegar Hasta esta rama La verdad Pero bueno Uno que le sabe A las plataformas Vamos a subir Por aquí Pitusalto ¿Esto qué es? Los pitufos ¿Qué son esas cosas? Parece que también Están contaminadas Con una rociada Del pitufumigador Debería bastar Tenéis pinta De llamaros Bilesferas Hola Bilesferas Bilesferas Adivinado el nombre De los enemigos Esto no se puede romper No parece Bueno Estos son los enemigos Del videogame Que no son muy difíciles Porque son los primeros Del juego ¿No? Supongo Y estas cajas No se quedarán Por romperlas Pero te dan Como vitalidad ¿No? Que me pitufen Esos deben de ser Los dichosos materiales Que decía manitas Si no recojo Los suficientes Manitas Podrá mejorar El pitufumigador Ya Pero hay que Recolectar Todos los regalitos Porque si hay que Recolectar todos No voy a No voy a poder Mejorar esto En la vida Dos de treinta O sea Tócate las narices Necesitas treinta En serio Vale No voy a subir Por ahí primero Vamos a investigar Todo Con los pitufs altos Por ejemplo Esto de aquí Y ya pillamos otro Ojalá 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 hubiese doble salto Es lo que me falta Así que ojalá Nos lo den Más adelante Esto no lo escala Ni de Blast ¿No? En serio No se va a agarrar Bueno Otro videojuego Que vamos a jugar Va a ser el El Rayman primigenio Un juego de Ubisoft Que sacaron antes Que los Rayman Imagino De Nintendo 64 Que por lo visto Fue exclusivo De la 64 Que se llama Tonic Ah Lo podéis buscar Tonic Travel Que también es muy divertido Es una fumada De videojuego En el sentido De que Hay mucha cosa Irreal Obviamente Tipo Que los enemigos Son una tostadora Un tomate asesino Temáticas guays ¿No? Temáticas que hoy en día No se atreven A hacer videojuegos Bueno Si lo hacen Son juegos indie De estos De pixel art Y no mola De hecho El Juha En Halloween Jugó un videojuego Que Bueno Lo poco que vi Era Como la temática De The Culling Que era un videojuego De terror De la Wii Bueno Ahora os cuento Se ha derrumbado El puente Y nos hemos quedado Atrapados aquí Que no cunda el pánico Ya estoy de camino Yo me encargo De pitufar Lo del puente Vale El pitufumigador Quita la contaminación Pero quizá También pueda Hacer otras cosas Vamos a darle Una pequeña pitufada A esta flor Bueno Decía Que es como Un videojuego De Como el videojuego De Kaling De la Wii Que es un videojuego De terror Japonés Que está Transcurre la historia En un colegio Donde pasan Cosas De fantasmas ¿No? Y el videojuego Que jugaba Era lo mismo Pero en pixel art Vale Eso creo que No se puede Pillar por ahora Gracias Fortachón Menudo truco De magia ¿Qué va a ser Magia? Es el último Invento De manitas Con esto Puedo pitufar La contaminación Parece que También sirve Para despejar Caminos Pues sí Que pitufante Con el pitufumigador Todo es posible Bueno Tengo que irme Voy a ver Si queda algún pitufo Por salvar Y lo dicho Los videojuegos De pixel art Hay algunos Que triunfan Con pixel art Me refiero A gráficos De la gameboy Y yo no entiendo Por qué triunfan Tanto Esos videojuegos O por qué gustan Tanto O por qué tienen Un millón de visitas Por ejemplo Y luego subes Que se yo Final fantasy 15 Y tienes 30 Son cosas A tener en cuenta O por ejemplo Teníamos una media En el canal De muy pocas visitas Y de repente Subo Super Mario 64 De la Nintendo 64 Un videojuego Que tiene No sé Veinti Muchos años Y lo peta Más que cualquier otro No entiendo Eso debe de ser Uno de esos Bilbichos De los que he oído hablar Veamos Así que importante Que los que veáis Los videos Los apoyéis Sobre ella Como hago Con las demás setas Allá voy Es hora de demostrarle De lo que estoy Pitufado Vale Esto nos tapan El camino Aposta Para que no Podamos escapar Chequeate Estos saltos Esto es tan sencillo Como hacer así Pum El centón También Suelta Un migador De este Vale Que al menos Por ahí Pero Quiero mirar Si hay algo secundario Por acá Que muy seguramente Si Bueno El juego Está chulísimo O sea Gráficamente Me está encantando No Lo siguiente Y hay segunda parte De este juego Así que Seguramente Me fume Los dos Ostras Eso no lo he pillado Como se sube ahí Es que no puedo subir No Literalmente Mucho menos Allá arriba Necesitaremos Alguna especie De gancho Es que Dice el juego Que son mejoras Del fumigador Que mejoras Le pones Al fumigador Para Para que llegue Más lejos Por ejemplo O más alto Tendrá Como Que leche Se acabó de hacer Tendrá Como doble salto Echando así Pero hacia abajo Modo propulsor No lo sé Y como no lo sé Vamos a videojugar Vamos a disfrutar Del videojuego Que es Vamos Precioso Por ahora No recuerda mucho La época De Rayman De Crash Bandicoot Si te oigo Perro ¿Cómo? Vale Se olvidó De comentarte Lo del pitufital Es un dispositivo Que permite Las comunicaciones A larga distancia Así podemos Estar en contacto Y puedes pitufarnos Los detalles Es cierto A ver Vale Nos han puesto Un walkie talkie Ya conoces A bromista Quería pitufarte Una bromilla No pasa nada Papá pitufo Le pitufaré Una buena lección Cuando vuelva Le pitufaré Una hostia En la boca Madre mía Nos estamos hinchando A semillas De estas Pero no sé Para qué sirven En la aldea No he visto Ninguna tienda Aquí tenemos Otra vaina De estas Pero no sé Dónde están Ah claro Aquí hay una Debería haber Debería haber roto Esto previamente No Eh Igual las puedo Pillar No No da tiempo Faltan dos Una Y la otra ¿Dónde? Vale La otra Está aquí Son como Pastelillos ¿No? ¿No? Aupa Aupa Vaya vuelta Acabo de dar ¿No? Oye 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 Al límite Y todo para un regalito De estos Y luego El resto Nos lo ponen En ramas A 20 metros De altura ¿Cómo lo voy a pillar? ¿Cómo subo allí? Es que es imposible No hay doble salto No escala Esto no lo va a romper Esto lanzará fuego En algún momento No lo sé Pero bueno Lo descubriremos ¿No? En algún momento Hay que ir arriba Según el mapa Entonces me he tirado Al suelo Sin deber Vamos por aquí Aupa Vale Esa creo que sí La puedo pillar Igual el propio nivel Estaba diseñado Para que pase Por aquí Todo el rato Vale Ese es el camino Principal Allí no puedo llegar De un salto Ni de blast Eso está clarinet No Me caigo Buah Límite Aquí no puedo saltar ¿No? A ningún lado Aquí no hay ningún premio Vale Checkpoint Ahí no puedo subir Ni de blast Y allí tampoco llego Tiene que haber doble salto Y habrá que volver A los niveles Ningún secretiño Por ahí Vale Es que tenemos El camino secundario Que es este El principal Que te lo indican Para bobos Eso está bien también Y ahora tendré que caer Otra vez A no ser No Ahí no llega Vale Pues otra vez Toda la vuelta No pasa nada Es un pitufo feliz Pitufándomelo Así que eso Gente Estoy en un punto En el que voy a jugar Videojuegos Que me hagan feliz A mí Que me lo pase yo bien Porque las visitas En YouTube Es lo más aleatorio Del mundo O sea No hay un patrón Que digas Vale Si me tiro un peo En directo Voy a conseguir Un millón de visitas No Eso no va a pasar Y si pasa Es aleatorio O sea Hay vídeos Que tengo yo Que son una miércoles Que tienen un montón De visitas Pero Sin sentido Madre mía Ah Que aparecen un montón Madre mía Madre mía Lo que fumiga Este Luigi's Mansion ¿No? A ver man Te lo voy a explicar Te salto en la cabeza Y te supo Fácil Vale Es para allá Pero vamos a seguir Limpiando por aquí Ahí ya ha estado ¿No? He hecho el salto Hemos pillado Las cosillas Esto es un atajo Ah Y esto nos lleva A otro regalito Aquí ¿No? Perfecto Y estas cajas Sigo sin saber Que es Si es vida O que leches Tiene pinta De ser salud Aquí hemos desbloqueado Un poquito De nada Por ahí Se puede subir Pero no sé Cómo Ya lo averiguaré En algún momento De la vida Eh Por aquí Se puede subir Bueno Pero esto No lleva a ningún lado Así que Continuamos Por el camino Principal Tadam 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 Fumígame esta Oh Saltiños No hay nada Como un pequeño salto Para pitufar Bueno Igual me pego Un hostiazo ¿No? Eh Hablando de Aupa Esto No puedo No puedo subir Ahí Ni de blast No Estaría guapo Ah Si hago así Salto más Sí Eso no lo sabía Pero claro Eso es lo típico De este tipo De videogames Tiene que haber Algún Tipo de Salto doble Para llegar ahí ¿Cuándo? Más adelante Supongo Ahí no voy a llegar Ni de coña No parece No parece Y como no parece Sudando Punto com Efectivamente ¿Qué ocurre? Estábamos pitufando En la presa Tranquilos Y de repente Cayó una semilla Del cielo Y dio contra el suelo Pumba Entonces Empezó a crecer Al final Brotó una planta Muy rara Y se pitufó A perezoso Estaba por ahí cerca Echando una siesta Pumba Zas Cataplum Plas Bueno ya vale De fe Eso es muy mío El plas Intentamos pitufarnos De vuelta a la aldea Todos pegajosos Pero la contaminación Nos lo impidió Por suerte Has venido a rescatarnos Fortachón Pues sí Menuda suerte Que puedas descontaminar La zona Con el pitufumigador Vale Voy a llamar A papá pitufo Con el pitufitolqui Vendrá a pitufaros Con una cigüeña Y os llevará De vuelta a la aldea Mientras tanto Voy a salvar A perezoso La verdad es que Con el fumigador Este me estoy Entreteniendo Demasiado Seguro Seguro que En un speedrun Todo lo que llevo Jugado Se hace en un minuto Pasando de limpiar Todo Es que estamos Limpiando todo ¿Os acordáis Del The Gank Videojuego que subimos En tres episodios Nada más Será mejor Que la pitufo Cuanto antes Pues es más o menos El rollo Este Ir con un Fumigador Quitando Quitando Mierda Que si Fortachón Que si De entre las nubes Eso es mala señal Aquí está todo limpio Esta rama Me raya No valía para nada Esa rama Secretillo Me encanta Que haya secretillos A los videogames Vale guay Así Fumigadas Y así Hay que mirar Para atrás Siempre Porque Estas vainas Siempre desbloquean Algo Por ejemplo Esto de aquí Pero no puedo Pitufo Salter Ahora sí Eso es secreto O es principal A ver a dónde Lleva esta vaina Igual es principal Tiene toda la pinta De serlo Sí Porque nos limpia El camino Y por aquí A los lados No había nada Pura caída Vale Camino único A este man Le hace falta Una voltereta O algo Para poder avanzar Un poquito más Deprisa Sí Le falta movilidad Al pobre pitufo Habrá más pitufos Sí Cambiar de pitufo Claro Pero hay que desbloquearlos Vamos a rescatar Ahora Dormilón Creo que era Dormilón No Es que las plantas Que se quitan Son muy grandes Pues hay que mirar bien A ver que desbloquean No desbloquean nada No Faltaba ahí un cachito Ojo Ya decía yo Llevábamos mucho rato Señores amigos Hay que matar a 6 Según esto Esto me cura ¿No? Ahora ya hemos descubierto Que las cajas nos curan Al romperlas Claro Se podrán tener más corazones En el juego del canguro Que me lo pasé fuera de cámara Porque no os gustó Se podrían desbloquear Más corazones Como si fuera la celda Te ibas encontrando Cuartos de corazón Por cierto Videojuego que tiene DLC gratuito En el cual hay una skin De De Jokaluki O como se llame Videojuego que también Quiero probar Porque también Es del rollo Banju Kazui De hecho es la copia Sucesor espiritual ¿No? Que se llama Cuidado No vayas a caerte Al agua Forcachón Calla hombre Si te caes No podré ir a pitufarte Estás tosobao O drogado Pitu salto Pitu salto A los enemigos Ya no nos van a salir más Así que ya la música Sobra ¿No? Ah Es porque está La planta esa Lo estás haciendo Como un campeón Cuánta fortaleza Obvio Cabrón Ahí está Liberado Espectacular Ahí estaba Asomado Ahí Todo el rato Gracias Fortachón Me has salvado La vida De no ser por ti Me habría quedado Durmiendo Dentro de esa planta Espantosa Para siempre No hay de qué Perezoso Para eso estamos No tengo Ni pitufa idea De cómo Ha pasado esto Estaba trabajando En la presa Y de repente Me pitufaron Unas ganas tremendas De echarme una sistecita Me tumbé debajo De un árbol Y Cuando me desperté Estaba atrapado Dentro de esa Asquerosa planta Y todos mis amigos Habían desaparecido Lo sé Ya me lo han contado Todo Cayó una semilla Del cielo Y pitufó Esa planta Misteriosa Los demás Escaparon Pero a ti Te cogieron Mientras dormías Sea como sea Ya estoy Despierto Venga Volvamos rápido A la aldea Me muero de ganas De volver a mi Camita Y echarme Una buena Cabezada Voy a pitufarle Un cachito De esta planta A papá pitufo Para que la estudie Espero que se le ocurra Una forma de deshacernos De ella De una vez Vale Pues ya hemos rescatado Al primer pitufo A ver Se viene el ore Esta planta Queridos pitufos Se llama Viloja Lanza semillas Mutantes Que causan Mucha congoja De las semillas Malvadas Nace la Viltrampa Que crece Rápidamente Y con todo Arrambla Si veis Una viltrampa Estad Preparados Pues solo Tienen un deseo Y ese es Atraparos Los pitufos Confusos No dudaron En preguntar Dinos Papá pitufo ¿Cómo lo podemos Evitar? Para destruir La Viloja Rápidos Como la marea Hay que hallar Tres ingredientes Una ardua tarea La lista de ingredientes Para el antídoto De la Viloja Es muy simple Solo tengo que recordar Lo que me dijo Papá pitufo Ah Ah sí Me lo apunté aquí Eso es Necesitamos Agua magnífica Cristales de color rosa Y eléboros plateados De fragancia asquerosa El peligro acecha Papá pitufo Lo sabe bien Hay bosques oscuros Y lagos a tu tiplén Los pitufos hablaron Todos muy afectados ¿Quién sería el osado Para aceptar este mandado? Entre tanta queja Solo una mano se alzaba Era filósofo Era filósofo Que por los demás Se sacrificaba Agua magnífica Obtendré de este viaje Por el profundo bosque Hasta pitufo salvaje Capítulo 2 El bosque Eso significa que ya Podríamos pegar Un guardadito Sí Pero se guarda solo La vaina esta Entonces no tengo Un mapa Una gráfica O un horario Parece que está Muy bien organizado Iré a ver A papá pitufo Para que me dé Más información Sobre esta misión Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Y continuaremos Con este otro pitufo No puedo cambiar De pitufo Y como Llevamos el nivel Del mapa 65% Del bosque Recuperado Mejoras Se le puede poner Mejoras Claro Tenemos Tres mapas La del principio Que deberíamos Volver A pillar Regalitos La aldea Que ya la hicimos Y el primer nivel Pues nada 45 minutazos No os quejaréis Tremendo Videogame Me está encantando